¡Hola, programadores! ¿Alguna vez se han embarcado en una búsqueda épica para encontrar un viejo CD-ROM? Pues aquí les cuento mi historia. Estaba en una misión para conseguir el legendario CD-ROM de Real-Time Animation Toolkit en C++ de Rex E. Bradford. Compré no uno, sino dos ejemplares del libro, y ambos tenían los CDs dañados. Frustrante, ¿verdad? Decidí enviarle un correo electrónico al mismísimo Rex Bradford. Para mi sorpresa, me respondió rápidamente y me envió los archivos a través de WeTransfer. Los archivos estaban en mayúsculas, pero ¿qué más da? Funcionaron. Con una sonrisa en la cara, instalé el software en mis PCs retro desde un 386SX hasta un Pentium YI. Ah, la nostalgia de Windows 95. La mayoría de los programas funcionaban de maravilla. Pero aquí viene lo mejor. Ahora pueden encontrar el CD-ROM archivado en Internet Archive. Están preservando estas joyas de los años 70, 80, 90 y 2000. Así que, si alguna vez se encuentran en un apuro como yo, no pierdan la esperanza. Hasta la próxima. Sigan programando y mantengan vivos esos recuerdos. Sigan programando y mantengan vivos esos recuerdos.